señores una vez más este backstage urbano siempre los principales exponentes de la música cubana nos dan un sí para hablar de su carrera estamos hablando hoy con el eterno josé manuel carbajal primero para todos los cubanos el príncipe que marcó muchas generaciones después unos desiguales que terribles y los terribles iguales después yo diría que la etapa más difícil que fue cambiar tu nombre y devolver pero te estoy haciendo un recuento porque tu más reciente disco se llama resiliencia porque se llama así y o tiene que ver con todo lo que yo he dicho o sea si todo en todo en medio ha sido un proceso todo el mundo sabe que todo es un proceso y yo he tenido que empecé a adiar después apenas pude dar un pasito después vengo de los cuatro de los cuatro saltos desiguales desiguales tomo el de riego y el reto es hacer mi proyecto solo ya como artista con un poco más experiencia en el campo de lo que hacía y como bien digo es un futuro por qué superar eso seguimos es duro yo lo que quiero decirte en cada paso tú estabas seguro que tú podías yo no estaba seguro no no yo a veces por respeto mi vida siempre me lo hizo yo por respeto a la gente hasta que no canta en victoria no la canto hay gente que me dice tú puedes pero tú no estás viendo que hay y tu seo siempre espero la última palabra por la última palabra tiene la gente no lo tengo es algo que aprendido que antes no lo sabía y hoy leo a la práctica pero si superar ese sí mismo es durísimo y yo tuve que hacerlo esto ha sido una etapa antes 100% de mi carrera iba directo a mi manera de vestirla mi manera de enfocarme de la imagen y está lo mismo y hoy porque ese cambio porque mejoré como artista porque me di cuenta de que también había miles de gente que iban para los concertos por mi ropa pero no iban por mí estamos hablando de desiguales el príncipe más facho estamos hablando del príncipe más facho y a un poco como de una vestida pero realmente lo siente que eso quitaba si ya fuera a la mente como el músico sí porque yo tenía entre un músico tenía entre un artista son artistas aquí en popular que veo tres canciones son artistas y he tenido diferentes matices y en la buena en las malas regular en las peores en las mejores siempre pero eso me chocó y emprendí el camino de si voy a tener 10 van a ser 10 convencidos de que yo soy lo que soy no voy a esconderme atrás de mis virtudes voy a enseñar mis errores para que el que quiera quiere y que no quiera yo recordando de las primeras veces que pude compartir más contigo así personalmente saludarte etcétera fue cuando empezó toda esta esta situación de los cubanos de este éxito es bueno gente zona bailando y el que malecón quisiera aclarar tú fuiste parte de la composición de hasta que se seque malgón yo sé que tú eres una persona que no te gusta a veces como que yo no yo sigo parte de muchas cosas pero eso es un tema tan o fue algo tan personal entre hoy y hay cosas que hoy tenemos la mejor amistad del mundo que que no yo no puedo hablar de lo profesional si lo siento tan personal entiendes ok si yo si yo te hablara de cómo fue o de cómo puedo haber sido de que entonces no tiene mérito la historia la historia va a ser muy bien lo tiene que hacer mi pregunta es a los dos nos mató porque fue una cosa que fue más grande que lo que nosotros pensamos no fue es una canción que yo creo que la canción que no tiene dentro del género cubano sentirse parte no es decirlo sentirse parte de hacerlo y cuando tú lo haces tú no tienes que decirlo tú continúa porque yo soy un fan y la gente más reciente que conocido me dice esa parte que ahora estoy mejor que nunca esa cosa está ahí esa cosa está ahí lo que te quiero decir te arrepientes de que esa canción no lo hayas interpretado tú no porque no lo hubiese hecho igual tú crees sí yo nunca esa canción está destinado a ser de disco por la experiencia que tenía ahí con ese momento por el momento en que le estaba cruzando como artista por como llegó por como pasó yo lo hubiese podido cantar pero nunca me había algo que hicieron un ritmo también hicimos un ritmo ya por sabes porque pero yo nunca hubiese interpretado hay canciones que son por un perfil y esa tenía el perfil de disco totalmente no eres un poco como que o sea porque tú eres un artista de una talla internacional o sea lograste todo lo de a cuba se te quedó chiquito porque fue la realidad llegaste a boni lleva a bing bryan marco escudera en una sola canción después vino kevin roldan y muchos más tú sientes que a veces no eres como ese artista celoso de que aún con la ya la magnitud que tú tienes quieres compartir esa parte de compositor con otro artista no sabes yo siempre he hecho esto porque me mata y cuando me refiero a me mata no es que me gusta pero si no lo hago si no lo saco me mata si no es un sentimiento que se me cae lo primero yo tengo que escribir yo tengo que ir al estudio eso es parte de mi es una necesidad que tengo la gente lo ve como un don y yo lo necesito yo tengo que ir al estudio en el estudio trabajar y el yo ese es eso es sangre a mí eso para mí es pero no como estoy ahorita madura como madura como artista y madura como artista y madura como persona tuve mi tiempo con tú fui lo que fui no me arrepiento vivir lo que soy lo que soy y voy a hacer lo que quiero ser eso está escrito no como estoy diciendo algo que eso está escrito pero yo creo que entre efectos de virtud entre equivocaciones y asiento que he tenido en mi carrera yo estaba muy muy conforme conmigo mismo y con todo lo que he hecho yo no puedo decir coño ojalá y no si lo mejor siempre está por venir yo lo que he vivido lo he vivido y he sido parte de mi rincón de mi ángulo he aceptado las cosas y me he superado para nadie es un secreto que no existe artista cubano más que yo que haya hecho más proyectos que yo y empiecen nuevos proyectos como lo he hecho yo creo que también nunca he tenido prejuicios ni cadena de arrastro yo si me quiero dar a las tres o no a las tres aunque te guste o no te guste yo si quiero ser lo que quiero hacer si quiero coger tres cita libres o tres libres si yo estoy corriendo si mañana no estoy si quiero ser fitness si yo lo que siempre voy a tratar de lo que va a hacer tu moneda o sea que prefieres pensar en un futuro mejor que pensar prefiero pensar en mí ok yo siempre me dije yo no impuse moda yo me vestí y la gente compartió mi gusto por como yo me vestía entonces yo soy de la persona que soy si tú comparte lo que ha hecho tú lo refleja tú eres como el espejo tú eres mi mejor espejo mira no se puede ver que el 2020 ha sido desastroso pero ha habido un cambio radical en el 2020 yo creo que empezaste el año con un concepto diferente que era bleachy yo creo que ya te digo a modo de fanáticos bleachy viene del término bleach era como limpiar un poco lo que ha habido que necesitabas limpiar tú yo necesitaba hacerle presenta a la gente de que lo que está pasando esto muy bien pero nosotros somos esto ok está pasando el mundo puede estar dando vueltas pero tú tienes que saber a fines del día a ver esta cuba y de ahí partir y entonces hice cien mil tipos de instrumentales que rapíe de varias maneras fue uno de los discos más variados que tuve diciendo esto existe pero también somos esto y esto nos gusta también y acuérdense de esto y acuérdense de esto y un poco también como poner el orden en lo que es porque tú no te das cuenta de una canción de otra mañana de forma en el lenguaje un poco como que no para en vez de decir sucio puedes decir nasti es un término que está training y vamos trabajando con nosotros y con los códigos que está poniendo el mundo no simplemente ¿te dedicaste un poquito a estudiar eso? pues claro, tú lo analizas tú ves y tú dices no, espérate esto tiene que ser así, yo me alegro del éxito de cada persona a lo que haga, pase lo que pase pero tener identidad es una cosa muy importante al menos para mí a mí nunca más me vas a ver al lado de otro país de otra nacionalidad, yo puedo estar en internet y hablarte como cualquiera, pero otra nacionalidad al lado mío y yo aquí nunca más vas a ver que yo hable como otras personas me van a ver hablar como lo que soy, soy cubano soy de La Habana y de una punta a la otra, represento a mi gente de Cáuz San Antonio y de la punta a mí soy lo que soy, tengo identidad y por eso he renunciado a muchos proyectos cuando me han dicho tú puedes y le he dicho no yo voy a cantar así yo soy el príncipe, el príncipe soy el tiger y el tiger para José Manuel ya eso no pare más yo soy un artista con una identidad que me supera supera el talento que tengo, la identidad pero me gusta dejar ese tipo de cosas claras porque a veces porque ya estoy aquí porque he trabajado con todo el mundo y cuando usted siente hablar con los de verdad con los que han hecho un género te dicen dime caballo, ¿cómo tú eres? yo soy de Cuba tú vas a ir fulano de Puerto Rico al vez de Colombia y vamos a reírnos y vamos a aprender y no jodas que ustedes dicen así ya pero no hay nada más importante que poner tu cultura delante de todas las demás y entonces ¿para qué tú estás bien? antes de pasar a este tema de Bleach ahora vamos a hablar de esos temas internacionales porque tengo varias dudas sobre eso Bleachy Bleachy tuvo un exitazo como bajo cero tuvo un exitazo como la guariconfianza mi favorito sin compromiso creo que es un exitazo también pero también hay un tema que me encanta mucho que es amores ah, el de Leniel Leniel y Nesti se ha sido se fue difícil el tema de los videos ¿cómo fue eso? yo a usted traté en ese tiempo en este estaba en Perú en el estado con el lío su contrato con Pitbull y entonces hay veces que no no se da y cuando sabe hay que entender a las personas y hay que entender también de que a lo mejor en ese momento no puede ser pero puede ser y yo creo que cuando lo hice y no sabe no puse un video no puse era porque no sabe que en algún momento esto es una de las canciones de acá como voy a hacer en los cuatro que en algún momento tú le puedes hacer video y se vuelve a pegar porque es una canción que tiene hemos olvidado mucho de eso la calidad musical te importa porque tú vas a consumir algo tres, cuatro meses pero para que algo te dure diez años quince años como hoy yo me pongo en una plaza y voy a cantar fresco y chocolate y la gente lo va a cantar porque ese estilo de canciones se ha perdido y ese estilo de canciones es la que yo trabajo porque aprendí de esa base y yo sé que en algún momento lo puedo hacer en un video a veces las tendencias también son culpa de eso si las tendencias pero canción es canción aunque tú pongas lo que tú pongas ok la transición no voy a llamar la transición pero lo que significa bleaching y ahora resiliencia que los dos están en un mismo año me llama la atención eso porque yo creo que tú nunca habías sacado dos discos bueno yo todas las desiguales no he disciplinado después del tiempo de salir de los desiguales me desordené un poco para nada es un secreto también necesitaba de ver esa parte de mi vida y luego como era todo así de la nada un día dije voy a hacer música y eso empezó con un glitch todo mi disco todos mis procesos han tenido que ver conmigo tienen que ver conmigo por lo que yo estoy pasando en la zona también yo no puedo escribir una canción que aquí me trae a veces quiero pero no puedo porque vivo tantas cosas y son tantas cosas que tengo que decir que a esa gente me dice tú te extraes tú siempre estás aparte y es que yo lo que estoy organizando toda la locura que estoy pidiendo el término del glitch es limpiar canto la música como a mí ok eso era algo que yo porque en ese proceso empecé ahí cuando me di cuenta en que viene si tengo que limpiar tanto afuera como dentro y y fue un proceso tan estresante que había que limpiar mucho afuera pero había que limpiar el doble la gente y eso me tomó un tiempo terrible entenderlo vivirlo curarlo y al sol de de hoy he puesto un blog arriba de otro y es lo que ustedes están viendo salir del glitchy que para mucha gente fue un éxito entre cuando creí que estaba totalmente limpio es cuando entra el proceso de resiliencia un proceso me llevó a otro y cuando entra el proceso de resiliencia es que me doy cuenta de que había logrado eso sabe que yo no era el Fénix yo era una persona resiliente y comenzando con un amigo me lo dijo tú sabes lo que pasa que tú eres una persona resiliente ese término se me quedó lo busqué como decían los americanos jugolé a lo manín jugolé el término sale la palabra la resiliencia que después me entero con un gran amigo del mundo del arte del arte plástico tiene una obra así que se llama Resiliencia Arlet de Río y y me gustó el concepto el término el concepto para lo que yo estaba viviendo para lo que yo quería todo el mundo quiere ser el Fénix pero nadie quiere morir el señor quiero ser el Fénix bueno tengo que morirte primero no pero no yo vencí todos los obstáculos que tenía porque ante ninguno me vencí siempre fue de menos a más y un día me regalaron una bicicleta y empecé a hacer ejercicio y empecé a descubrir que no hay mentira que la que tú te dices y que tú puedes estar en un lado diciendo soy el Rey del Mundo hay un día de en un lugar dice yo soy Rey del Mundo ¿Has padecido de depresión? no he padecido de depresión y he estado en depresión porque mientras más grande es mientras más grande mientras más te conoces tu persona y mientras más grande es más te golpea más te deja cicatrices más te duele o sea estás queriendo decir que ser el Tiger es complicado ser el Príncipe fue una locura ser el Tiger fue una complicación porque es mi gran proyecto tanto de vida como de música y y llevar a José con el Tiger es un problema 33 años junto a uno y eso pero son diferentes personas diferentes personas pero creció el personaje junto con la persona y y a veces he estado en un estado que no me considero cuando la gente habla de depresión ¿sabes? como que hay días que sí no he querido salir del mundo pero no me olvidaba que el mundo está ahí pero si soy una persona que sé trabajar bajo presión a un nivel que nadie es capaz de imaginarse o sea bajo presión es pienso yo que mi naturaleza para yo poder trabajar si no existe la presión la presión cada vez la gente te dice no aguanto esto gente que yo he querido que estén al lado y me dicen no lo aguanto no lo puedo con esto esa es la presión que necesito para trabajar y lo he mostrado en todo el curso de mi carrera que cuando más presión es arriba de mí cuando más rápido sacan las más la comodidad no es lo tuyo no 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 entonces también me encontré con personas como Jaime que me dijeron tu zona de confort te vas a morir el día que te acomodes tú haces cosas grandísimas fuera de tu zona de confort y aprendí a trabajar a trabajar bajo presión y hoy a veces hasta la busco pero está está bajo cero pero por eso mismo la busco porque como ya tengo los sentimientos donde van como ya lo tengo todo tan claro en mi vida por eso es que busco la presión porque de las contradicciones salen millones de cosas de las no sé nadie cree la desgracia pero las desgracia salen cosas de todo lo malo todo lo que cae creo un caos es productivo sientes que ya alcanzaste como que máximo o existen todavía metas para el taller yo pienso que el reto más grande es ser constante ese reto más grande que existe y ser constante es el mantener una actitud a veces no se trata de cambiar pero si los tiempos te llevan a a ser versátil y yo creo que lo mejor le está por venir voy aprendiendo voy aprendiendo aprendiendo así con todo lo que he visto y he hecho estas cosas que la gente me dicen como es posible estaba en un estudio donde me dicen como es posible que tú en tan poca tú tengas ese palmaré tú tengas esa manera de la música tú tengas ese conocimiento no sé de esos estudios y esos encuentros el encuentro con Day Yankee lo que no sé cómo lo viviste te voy a decir lo he visto dos veces he visto Yankee dos veces es ver una persona sabia una persona sabia y su vibra es disciplina no sé cómo serán personas no sé en verdad cuando se sienta de pensar igual que todo el mundo como a veces yo me siento y digo necesito un minuto solo pero lo que te da en el momento en que tú estás delante de él es una cama enorme y una persona sabia muy sabia que lo primero que me sorprendió es que me dijo pero sí claro yo sé quién es todos ustedes yo sé quién es Daniel yo sé quién es fulano yo sé quién es menghali sé quién eres tú que cantabas esos goles ahora estás haciendo música así me dijo con Alex se ha hecho un estudio porque Pedrito es barbero mío es el que me pone las canciones de usted déjelo desigual el día coño no mira yo recuerdo creo que fue el Motorola el Motorola una camiseta blanquita algo sencillito peleando ok comparar a ese muchacho con comparar dos trenes de la música latina como Eva Boni y Jebabin y estar en una canción contigo tú te sientes tú piensas reflexionar de lo mucho que has logrado ¿no? sí tú sabes que eso al principio la gente me sabe las primeras historias que oí sobre cómo pasó eso eran historias de de eso lo hice yo esto pasó así porque así fue como tuvo que pasar y pero la vida siempre me ha puesto la verdad si no es ahora me la pone más adelante y si no más adelante me la pone como te hagan un día me encontré con Sky en la fea en un video de San Angeleno porque tengo tremenda relación con San Angeleno y y Sky me hace el cuento y me dice coño tú eres el hombre papi y nosotros veníamos de Cartagena para para Medellín y oyendo las rayas y el solitar sale tu tema y José llamó a Luyan de quien es este tema y le digo no es un tema que tiene firmado Jaime el hermano que tiene un artista más y yo quiero montarme en ese tema y ahí están los hoists José me dijo si tú quieres lo hacemos nosotros y ya y ya estaba montado Bad Bunny estaba montado Brian Mayer le dije José ya vamos a sumarle y sabes que yo voy a hablar algo contigo es como que coño no no todo junto todo junto todo junto y también lo viste en esos premios juventud yo hoy día la gente yo hice una sola canción con él y hoy día llevarlo con José yo te aprecio en las conversaciones que yo tomo con Bobin y yo solo hablamos bueno tu vida cuando estás está creciendo y el disco José mira esta carátula que tú crees esta carátula más aquí me gusta la roja más aquí esto más aquí mandame el linde esto más aquí y conmigo ha sido súper natural a pesar de lo que es y lo que representa en el mundo y que no hubo un vínculo profesional después pero se quedó la mitad siempre me ha gustado mi música cuando me quemaste me ha ido a su un palo él siempre ha compartido ese engagement hemos tenido sabes yo creo que también cada artista reconoce su especie en otro género entiende como yo super reconocer a Bonnie a Bonnie el disco entero conmigo engagement de arriba a abajo en el estudio center eso lo puedo decir quien era el dueño Víctor en ese tiempo y la canción del que le encantaba era Lo Mío me decía me encanta esa canción ya por los compromisos que él tenía ya no podía grabar el disco estaba al salir pero le encantaba la canción Lo Mío o sea yo no he podido podiar de él y hoy son lo que son porque son son ese tipo de personas cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos es ese tipo de personas la que es es complemento artista y persona sí entonces uno lo refleja también después se me dijo he visto un poco más de tu trabajo me he hablado más de ti tú eres tú eres el canje de Cuba y yo le he dicho yo lo que he experimentado mis cosas pero todo el mundo sabe que a la hora del led del tag hay un gusto una manera de hacer la fosa hay una definición pero como te dices lo que tú tú has querido tener siempre tu propio sello como sea para tener el tuyo lo que te quiero decir con eso en alguna de esas facetas te sentiste subestimado nunca tú siempre creíste en ti yo hice coronando como mismo hice la canción de faz de furia como mismo hice o hago cero como mismo hago cualquier otra canción que que me nazca la hago la gente es la que la lleva a donde van yo no para mí todas son mis hijas uno no puede querer los sigos separados para mí todas tienen un valor todas tienen una importancia yo grabé la canción de rápido y furioso hasta de la mañana para terminar y quedar bien con el con que ahí me lo estaba llamando y no estaba haciendo el disco el primero que salió con la T en el medio del rostro yo leía a ver la serie mira lo que eres vamos a terminar esto y grabé me mandaron el instrumental y a esa hora tuve que hacer letras y canción que lo mandé y después me entero que todo el mundo mandó para la canción incluso está más adelante ni mandó canción para la rafa de furia en la Habana porque era la sensación era lo que sabe lo que ellos pasaron en la Habana después de estos años en la América no entran y me acuerdo que me dijeron que era tu canción de faz de furia para que también estamos hablando de un mercado que tú no tú no tienes la medida y no de faz de furia millones si cualquiera el titán lo top Kevin Gates eh Michael Blycer eh no no el top del 1 al 10 y entonces este cubano que está aquí guapa por orir hacia el señor yo no sé cómo fue pero no sale no es un video oficial de la canción pero es la única canción que dura dos minutos dentro de la película no sé si ustedes lo saben yo todos los derechos y los que no eran derechos también tuve que darlo para que esa película se pudiera poner en la Habana pero dura dos minutos buscan la palabra que yo imagino que también ha sido una de las cosas que más te sientes de hecho cuando cuando Bobbie empieza a lavar que todo el mundo empieza a postear ya coronamos el Remy y Cosco empieza a grabar y se empieza a formar todo el lío yo me lo pasé un día entero dormido cuando él me lo tumbó la parte de mi casa yo me dijo maricón yo he pasado la pena más grande de mi vida porque tú no posteas una historia y tú sabes por quién tú estás haciendo una canción con fulano con vengano con esperanzero y esa gente están diciendo pero chacho pero ese pero que él hoy tiene ese chamán pero que y yo lo que estaba era durmiendo que estaba caballito y era Miami yo estaba durmiendo y no me di cuenta y pasó y al otro día cuando me levanto que él no me levanta era para hacer el video de la pegajera y ya habíamos hecho ya coronamos ya pero no me había sido un palo no sé no no fue lo que la gente esperaba porque nosotros no le vendimos la canción a una transnacional nosotros nos quedamos con los derechos de la canción cosa que ustedes no saben pero pero el producto es bueno no se puede ni ver los artistas son buenos yo estoy en la historia y no fue que coño mira la parte de él que todo el mundo lo que bajó ahí fue un bloque de hecho no hemos visto a Marvin en un tema de fronteo más a no ser ya este Medusa y después pero mientras esa era su relación de hecho el equipo salía Marvin cantando con Farrell en Los Ángeles una locura si pudiera cambiar para lo que es el mercado cubano de la pérdida del Dani yo quiero decir que el taller en ese caso el príncipe apoyado del punto D existió un tiempo en que ustedes no colaboraron pero pero hay dos canciones que se quedaron plasmadas en los últimos tiempos como fue Tiza por Borrador como fue Vida Nueva alguna disponible en Bleach y además los champions ¿cómo se da ese momento? el tiempo lo demuestra yo estaba en los cuatro y para ese entonces estábamos todos creciendo los más adelante éramos nosotros dentro de zona sabes estábamos grabando pero se cantaba en lugares top de la ciudad como el cambio y la música la casa la música pero había otros lugares que también le dan su espacio a los muchachos como Mariano y a ellos lo veía y me gustaba el empuje y la onda que tenía un acuerdo que tenía un producto que se llamaba General González a partir de ahí yo hago tremendísima amistad con ellos al punto que queríamos una vez intentamos cantar un concepto de los cuatro que costaba como 70 dólares y cuando leía la tarima para cantar con esta gente me dijeron a te locura de todas las 70 pulas aquí vamos a cantar y vamos a cantar ¿tú sientes que fueron los dos presionados a tirarse uno al otro? yo, mil y tú no hay que hacer lo que hay que hacer porque alguien tiene que hacerlo yo fui lo que tuve que hacer cuando estuve en los cuadros y lo hice él tuvo que hacerlo porque estaba en los cuadros ¿qué es lo que te digo? sí los buenos vivimos rivalidad porque todos los buenos ellos también y eso es algo que al principio tú no lo sabes después lo conoces después lo tratas o sea primero lo sabes lo conoces lo ignoras después tienes que tratarlo y después que aprendes a manejar eso ¿entiendes? el roberto hacer el talento que es entre los cuatro y ya me había consagrado ¿entiendes? él le tocaba esa parte de hacerse y siempre hemos tenido como cultura de eso ¿entiendes? porque yo me hice también con Alessandra 20 de zona para ganar un secreto en la tarima y entonces yo como ya sabía y yo antes tenía ese conocimiento nunca ¿sabes? nunca ni jamás lo he hecho cuando yo tuve que hacer una palabra en firme o hice dándola y sirvió el cambio ¿entiendes? ¿tienes? y yo hoy y de allá a cueste ese aumento pero si sabía el talento que ya tenían y y Daniel trabaja mucho con Daniel haciendo las maquetas y las cosas de las canciones para estas dos recientes ¿quién dio esa mano como se puede decir a torcer? dejar ese ego dejar esa rivalidad ¿cómo fue esa historia? yo creo que las cosas cuando se van a hacer se van nosotros teníamos un baradero juntos y que fue como un inicio del verano un inicio del verano y era la primera vez que las dos educaciones se encontraban en el sábado y que estábamos en el mismo vamos a decir que tenían que estar teníamos que estar y entonces un hermano mío que no hoy no está pero para mí está siempre me dijo José da el paso ¿para qué? ajá y ahora mismo para donde tú te pongas a la balanza de llevamos tiempo cargando una pila de cosas y tú te has dado cuenta que lo mejor es viajar liviano no hay problema vamos yo siempre he tenido amigos al lado yo nunca sabes la gente tengo a veces la gente me ve y me rodeo conocido eso pero los que cuando los que son y me dijeron vamos ellos tienen un concierto yo voy a cantar el día anterior y me dijeron ellos tienen un concierto ahora y yo le dije ok y así con los mismos de siempre y cuando esa la gente del público me acuerdo que me miraba como diciendo pero pero muchacho no parecía había sucedido así no la gente cuando yo empezaba a cantar me acuerdo que había una seis horas mirándome así estamos diciéndome pero muchachos dos o tres y yo y yo estaba ahí con mi hermano pero si me gustaba mucho cuando cuando empiezan los barrios que yo los veía que hoy lo tengo yo estaba acabado de grabar con esta gente con papi y yo tengo y me quedo así mirando en un baile y le dio le dio a las mici el hermano le dio esa es de San Monil oye por ahí viene la avalancha lo predeciste por ahí viene la avalancha que los muchachos son son mi gente yo los muertos por ahí viene ya porque los veo bestiados los veo los fui buscándose uno al otro en el medio del video y cuando sabes o sea tenemos otro sentido como artista cuando yo así que ah después yo ve que la borra son para esto las pachangas para esto pulando aquí esta gente está en parte y me dijo no no esa gente no sale ahí espérala de ahí salieron para como te descargo y ya cuando yo vi el la ola que mucha gente no entendía y saco un día para la calle con el carro con un short tan claro y salgo para la calle y veo que lo que hay en la calle es otra generación y le dije a Mario que estaba también aquí lo que está pasando es que viene otra generación el que no lo acepte y no se quite le va a pasar por arriba yo como sabía lo que venía me tocaba la Europa fui a Europa e hicimos soy original que era el video en el helicóptero en el medio de Cane en Francia y yo dije bueno vamos a ser turista aquí porque yo sé que aquí iba a correr y inteligentemente busqué mi ángulo y eso también me sirvió para que estando ahí ese día me dieran vino el el producto de hoy y me dijo José quiero subirte te miento me dijo ahora te van a llamar para que te suba y cuando la gente que trabaja con otras personas y tú ya es una conexión porque todo es un dominó todo va a caer desde que me dijeron eso yo sentí que de como estaba el lugar y como la vibra que ya es el momento histórico las generaciones que estaban llevando el país tanto la mía que estaba ya pasando y la dejó que venía y yo dije es ahora se trata de una generación te quiero hacer una confesión yo sé que el maestro no lo sabe pero bueno justamente con todo esto de Humil también el Chacal pudo acercarse a él que llevaba tiempo sin hacerlo y justamente en esa llamada que grabamos que está disponible en YouTube él dijo con todo esto de Dani pienso que se sana y se olvidan cosas y se me ha olvidado hasta lo que sucedió con el taller ¿podías tú sanar también esa herida? sí yo las veces que he tenido la oportunidad de hablar con gente cercana a él y a mí el hecho si yo ambos pasaron un proceso difícil en la vida de cada uno eso es de lo que estamos hablando y si yo una de las cosas que yo pudiera sanar fuera esa porque lo de Dani sirvió para también remover bien las cosas porque al final del día tú le estás yendo por arriba de tus manos ¿entiendes? es la misma nacionalidad es la misma diferencia él tiene sus efectos tú tienes los tuyos los tuyos tú no los ves por eso él no velo y crezcan pasen millones de cosas que al final del día le da la culpa tanto a uno como a uno porque uno no tenía que haber dicho lo que ha dicho y el otro no tenía que haber hecho lo que ha dicho ¿me entiende? al final del día yo si mañana yo lo tengo adelante y él tiene la misma condición esta que tengo yo de cómo hemos logrado nos vamos a la mano yo espero que se dé pero yo te digo lo digo delante a mí y sé que tiene la situación de cambiar lo que pasó yo por mí nunca hubiese pasado porque si una de las razones que yo lo digo siempre que pasó eso es porque yo admiro a Ramón todo el mundo sabe que chachi ha colaborado muchísimo también ¿me entiende? y hemos colaborado y sabemos que somos unos exponentes fuertes de género justamente justamente la naranja yo no tengo que decirlo o sea lo somos él es lo que es yo soy lo que soy y por eso es que han venido porque somos dos torres de género cubano una vez habló que ustedes iban a hacer un disco ¿eso era real o no fue real? no creo pero sí cada canción que nosotros hacemos es un un talazo porque él es lo que es yo soy lo que soy y a mí yo siempre nosotros teníamos alguien como un ídolo le decía a mí yo no sé por qué él es así conmigo porque a fines del día entre ellos no tiene unción nada más hasta que le sucedió lo que sucedió y hoy que madurece entiende que las razones y las cosas pero bueno uno siempre toma las mejores decisiones en el momento uno actúa en el momento y después dice a veces el tiempo tiene que hacer su parte y cuando te das cuenta en verdad que tu propio enemigo eres tú mismo es cuando empiezan a hacer todo eso sobre estas controversias te viste involucrarse como una semana o dos semanas en New Jersey qué pasó ahí está ahí esa muchacha sí si te hago un ejemplo mira lo que me pasó con Ramón fue algo de verdad ajá de hombre pero eso que pasó en New Jersey más que nada es yo que al ser lo que soy me deje robar las ganas entiendo porque si a mí yo soy contratado para cerrar un evento yo estoy tratando de la justificación no puede ser guau bueno pero mira no ya esta altura media tiene que ser como es y no hay variante yo tuve que entender lo que estaba haciendo en esos momentos y decir o sea personas que estuvieran y me dijeron que justamente tú habías saludado a Chocolates hablo de canciones que él también quería dar el paso si el problema no se dudó el problema de mi a ver dónde está ajá hablamos coño José mira que pim pam 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 y yo sabe como todo el mundo sabe que al final del día como tiene las mejores intenciones te sientas hablar conmigo y yo te digo esto está mal esto está mal pero yo soy una persona que construye no que destruye yo leí no hay problema no lo va a ver porque si tú lo fueras para mí no te dejará vivir vamos a empezar de ahí porque yo tengo otra crianza y eso es de otra manera tú eres un problema para mí no te voy a vivir porque ahora estoy doy sin yo pero lo que tenemos solo son diferencias vamos a curarla pero vamos a curarla pero tienes que tratar de ser de esta manera para poderla engranar ¿entiendes? porque si no como vamos a engranar no es que ahora yo quiero arreglar o querramos hacer las cosas bien y que entonces yo venga que adaptamos a ti con toda tu espina y con todos tus cañones no 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 guarda esto aquí quita esto aquí evita esto aquí pim pam y amón y alguna manera se logró porque conscientemente por mí porque yo sé lo que da y yo al final del día no hay problema te estoy diciendo que es el trabajo lo que hay que hacer aquí a ver después ya estaba en ya para cantar y y pasó a este otro muchacho que no sé por qué tuvo su actitud porque yo jamás con él le he tenido un símil no sé si estaba la cuestión nerviosa como nos quedamos mirando y el nervio le dio por expresarse de esa manera yo lo miro sí y yo soy un varón como me miró de mi tremendo miradera y si no pero bueno no era el caso yo tenía que haber entendido que era lo que estaba pasando porque yo soy un artista mayor no es que no es que no es que no es que está aquí queriendo ser maquí es que no no nos vamos a los resultados vamos a la trayectoria que es lo que está pasando y todo mundo así como si hacha no tiene nada que hay concepto pero me ocupa de eso que yo tenía que haber tenido la madre para decir si no es problema vamos a contar que esto lo que es pero a veces el lugar también tú estás cansado mirar por el cielo tú cada vez que veamos un lugar ve a toda esa gente y tú mirar por el cielo porque tú sabes quién tú eres tú te conoces tú sabes que tú tienes más las pulgas y yo te he visto y yo también estoy cansado mirar por el cielo pero coño te he quedado un día en que tú puedes ir a las tres cuadras porque no puedes ir a la esposa de mi casa por qué decirle pero no es importante sabes yo no soy una persona rencorosa soy tolerante pero no soy un montón soy una persona extremadamente inteligente trato de 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 punto si no puede llevarle a ese punto no la forzó como nos enseñaron mi crianza es la duda no soy diferente a la demás mi crianza es la duda a mi mi hombre también me voy por la mano me digo ¿qué te pasa con esto? con la hora te pasa y yo lo quería pero al final era muy esperarme la misma crianza y al final del día yo como cabeza de género tengo que responder más que por tus actitudes por la opinión de la gente y ahí es donde puede ser que puede ser no hay perdida razón porque como mayor tengo que responder por todo lo que está pasando hay que entender que no soy de carne ni hueso pero bueno es desconocimiento no personal a la responsabilidad hablando buenos amigos los Kila papel acera creciente éxito la química con Jacob el guajiro una cosa terrible desde siempre desde que era gente sola yo era los cuatro y me tiene loco el abrio 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 señor guajiro y yo creo que lo mejor de la amistad de mi es que nosotros hemos sabido hacerlo siendo él lo que es y hemos pasado por una vela cosa y contratiempo y si no y él se ha puesto ahora conmigo yo con él pero siempre hemos sabido decir este es el punto me gusta entendí y hemos sabido sentarnos en la ley y hemos el día de mañana que son cosas que a gente no sabe puede pasar lo que está pasando que él es y me llama y me dice hola tú sabes esto porque nosotros somos género porque nos hemos sentado los cuatro que lo somos o los cinco que lo somos y nos hemos mirado y hemos dicho para aquí para el problema pero nosotros somos los que tenemos que estar claro y eso ha pasado en un cuarto los cinco los seis que somos el género de Cuba hemos estado sentados resiliencia los mayores yo no voy a enseñar vida nueva tus temas favoritos mi tema favorito del disco es extrañar extrañar por porque es verdadero fachadón es el swing mío como artista es la nota que me gusta es la onda ¿sabes? facho todo lo demás vi en un desadomio de algo que me pasó realmente y yo no sabía yo terminé esa canción y yo lloraba en el escrow y yo no sabía si yo iba a poner esa canción en el disco porque como era era un desadomio terrible y cuando yo le mando las daniel me escribe me voy haciendo resiliencia y me dice voy a hacerle con estas palabras así déjate y manda algo para como diciéndome que te solté con borrador para allá y muchachos mandame algo y yo le mando el disco él fue en una opción que ya estaba y sabes porque el tipo estaba analizando el disco y él es el que dice esto cuídame ¿no quedó otra canción con el Dani? no quedó algo con Yomi que es lo que vamos a hacer ahora ¿que va a salir? si, si yo prometo Yomi solo wow eso suena prometedor no suena prometedor no eso es una locura ok que lo estamos trabajando de hecho tengo que mandarle las cosas para que él las vaya valorando a ver cómo va y si lo completamos sería tu opinión sobre eso de que estuviste en un grupo y te quedaste solitario sobre los los retos de Dios Mil ahora hablé con él de eso ahora todo depende de ti tú eres todo y y nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo hace esas son las cosas que yo yo lloré cuando supe lo de Daniel porque me lloró si no por eso soy bien fuerte a veces criticado porque hay cosas que afligen a la gente que yo me quedo mirándolo así y no no tengo esa actitud la gente me siento es frío tú eres es que no lo siento pero me revento y cuando estaba hablando con Roberto le he dicho yo entiendo tu luto y y una parte de ese luto lo voy a mostrar y la otra parte que es la más difícil la que vas a llevar dentro de tu vida pero no veas que lo que te hizo lo que eres te deje siendo lo que eres no veas que el mejor recuerdo es un recuerdo que lo que pasó pasó la historia está ahí la gente lo va a amar toda la vida tanto a él como a millones de personas lo va a amar porque él ya él hizo su parte Daniel hizo su parte ahora le toca hacer la tuya y hacerla como lo estás haciendo te viene un proyecto mira tu reto como una bendición lo que viene que lo mire como una bendición y y que lo asuma como que lo asuma como asumió Daniel su final lo asumió y lo puso algún día no lo volveremos a encontrar y mucha gente queriendo ser yo y escapando de mí él lo asumió y lo hizo su papel hasta el final y se volvió tal y tienes que hacer justamente de las críticas está ahí por diferentes razones siempre ha estado expuesto a eso en las redes sociales ¿cómo lidiar con eso? tenemos que aprender a ignorar tienes que aprender a ser tú el dúo tienes que saber no te afecta si te afecta si te puede afectar hay dos te puede afectar pero puedes lidiar con lo que te afecte pero si te afecta y no puedes lidiar con eso es terrible ahora no es que se vuelva egoísta pero tiene que pensar en él para que dentro de él donde único está la verdad para que dentro de él saque lo que la gente está esperando pero eso es una decisión un análisis eso es todo él por eso cuando veo nosotros hablamos de eso yo trato de brindarle la mayor parte de la calma trato de aconsejarlo trato de de entenderlo pero trato de alentarlo y de de motivar a motivar entiende porque ¿y en tu caso para ti las críticas? las que te hacen a ti eso depende de la persona que tú seas y el artista que tú seas yo soy un artista súper seguro yo cuando hago algo de la gente criticado espero que la gente caiga en lo que yo dice porque es tanto lo que quieren ver de mí que como lo critican es que yo veo lo sé y lo noto que es que no lo entienden y lo critican pero cuando ellos van cayendo como estas últimas canciones hoy es tóxicos ellos van a ir cayendo poco a poco en ese IPM van a ir cayendo en qué cosas lo que yo quería es que ellos vieran pero yo no puedo estarle ahora haciendo una cosa y explicar hago una cosa y explica voy a tener que poner una foto en Instagram y la explicación al lado residencia va a quedarse un rato para como la música que hagamos el detalle o bien el nuevo estreno la gente tiene que saber que vos vio estar ahí ok a vos se le hizo falta un tiempo a vos se anda con el tallo a vos se le va hasta ahí ok eso es para alegrarse o para sustancia eso depende de lo que tengas en tu corazón está filósofo está filósofo eso depende de lo que tengas en tu corazón pero yo tengo feliz eres cibro estoy contento conmigo estoy contento de lo que superé estoy contento de lo que soy estoy contento de que la gente me dé contento porque volví a ser José y que me divirtieran las canciones y para esa familia cubana que te sigue alrededor del mundo ya para cerrar yo lo yo soy yo quiero decirle algo así con los brazos bien a este yo al final del día he pasado por medio de procesos buscando la legitimidad del género de nosotros he tenido que pasar como no he querido pasar por algún lugar he tenido que expresarme en otro pero al final todo es como bien la canción que la gente no entendió alegría todo lo que sea lo que sea y ahora estoy aquí y yo no me llamo José me llamo José y yo no me llamo el príncipe yo no soy ni amarillo ni blanco ni rojo ni caumelita ni beige yo soy yo me llamo Cuba soy rojo blanco y azul mira lo soy como me vea en la fase que me vea yo soy un cubano echando para adelante metiéndole y arreglando aquí y arreglando ahí pero yo sí tengo fe en que mi gente lo vaya porque no soy un acción que puede ser king pero no quiero decir gracias a José gracias al príncipe yo al final soy de todos ustedes ya no soy de mí ni de nadie yo soy de todos ustedes no es de ahí lo que está diciendo todos sabemos que vamos a ver siempre a José vamos a ver al príncipe vamos a ver al tiger vamos a llevar la música más reciente que es Flichy y Resiliencia buscarlo en todas las plataformas y viene mi tuyo ahora esa es la canción que se me estaba vendando a la vida en las redes que puse que la gente me dice oh eso parece a Maluma o si se parece a Maluma que etiqueten a Maluma pero no fue hecha con esa intención no no son canciones que yo tengo ahí hace años y la gente no entiende que muchos productores trabajan con los mismos tonos ¿entiendes? y ¿tú crees que a esta altura de Juan estamos poniendo de qué caso eso ya a veces yo no sé ni a Maluma ni al volver porque estoy en la mía pero si ustedes que le sienten que Maluma hay de ir ahí etiquétenselo conmigo y quién sabe para que ya venga Maluma que no es a Juan que es el campeón popular y al la ura nos vamos señores gracias por todo José dale hermano chau